La abierta No es posible Toma, hijo de puta. Le metí un kate al Boba Fe en la cara. ¿Dónde estás? Vale, vale. ¡Eh, por atrás! Oh, nos han matado. A mí me han matado una vez. ¿Cuál te tocó? Han. ¿Este cómo iba? Hay que conseguirlo por la princesa. ¿Hace mucho daño? No. 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 Vale, vale. No podemos dejar que estos perdedores nos vengan. No. 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 ¿Este qué hace el triángulo? Voy, 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 voy Ya está, tío Estás hecha de oro Yo también ¿Verde? ¿Por qué? ¿Verde limón o verde pistacho? Yo tengo la cara verde Está volando Me ha agarrado el pejuezo No hay que jugar en serio con esta gente No hay que jugar en serio con esta gente No hay que jugar en serio con esta gente No hay que jugar en serio con esta gente Por aquí ha ido el emperador Mira, están todos ahí ¡Vamos! Trabajada en el equipo Oh, me ha jodido He reventado a mí Me ha reventado a mí Vámonos Joder, te he metido un snookazo. Joder, te he metido un snookazo. Joder, te he metido un snookazo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Míralo. No, no. Me piro, me piro, me piro, me piro. 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 Te equivocaste de bando. Me piro, me piro, me piro. No dejéis que dominen la situación. Sí, lo sé. No nos rendiremos nunca. El que llegue se lo queda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde estaba la idea? Sí, lo sé, lo sé. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me has dicho, huye, huye, que no te mates. Me has dicho, no mientas. Mentiroso. No se me guste, no te mates. No te mates con eso. Oh, no, no he情adice. Es que me gusta. No, es nada. Debe, es una cosa. No, no, no. Deja, de que una cosa es otra cosa. Deja, de que un de nuestros héroes se ha caído. Deja, de que de que uno de nuestros héroes se ha caído. El boba Ahí va Me ha agogado Me ha agogado Que hijoputa el boba Nos han dado hostias que te cagas ahora Nada, tío, que manta es nuestro puto equipo, tío ¿Qué coño pasa aquí? El look Es lo que tú te crees Me voy a subir por aquí Me voy a subir por aquí No me deja subir más Sí, está guay Voy a ver si viene alguien por aquí No, por aquí parece que no Mata falta de vida, por aquí Oh, he muerto, tío Te lo he matado ahí Que te cagas He muerto, matado Te sigue, te sigue Ay, cómo la esquivo Qué cabrón Buen disparo Ha caído Seguid así Lo que es 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 lo